¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a reflexionar, amados Sahin, bendito es el abacados, sobre algunas cosas que tienen que ver con este día. Es Shabbat, es la primera fiesta que marca Levítico XXIII, es Rosjodes, porque se inicia el año hebreo también, es Aviv, es primavera. Y entonces, estamos en el periodo del año Shemitah, que es año sabático, y nos encontramos prácticamente al final, para iniciar en seis meses, el Yobel, el jubileo. Y por todo lo que hemos ido estudiando y por todo lo que estamos viendo que sucede en el mundo, será el último jubileo, al menos de esta era. Y se entrará a la madrugada del tercer día. Y el tiempo prácticamente se agota para poder seguir ministrando la bendita Torah. Estamos viendo las cartas de Shaul y hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios. Y esto que dije anteriormente tiene que ver con esto. Por así decirlo, Shaul ungido por el Oaxacodes, sin idolatrarlo, era un varón, por así decirlo, incansable. Él ministraba Torah, estando en prisión o fuera de prisión, estando enfermo o estando sano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas quedaron escritas, dijo él mismo, a Timoteo, para que nosotros aprendamos y veamos que a pesar de que se pasen pruebas difíciles, debemos de estar gozosos. ¿Recuerdan la carta del gozo? ¿Los filipenses? ¿Sí recuerdan eso? Ahora vamos a abrir nuestra Tanaj en la carta a los Efesios y al final haré una reflexión. Primeramente, el Eterno, podríamos terminar la carta hoy, vamos a ver. Esta carta a los Efesios fue escrita en el año 62, después de Yashvach a Mashiach. Ahora, nosotros encontramos algunos datos acá, por ejemplo, en Hechos, en el Libro de los Hechos, vamos para allá. En el capítulo 19 es donde se narra la estancia de Shaul en Éfeso. Entonces, todo lo que hay en este capítulo de Hechos, se está repitiendo, por así decirlo, más en estos días. Vamos a ver. En Hechos 1 al 7, entonces, había algunos creyentes que no habían recibido el Ruajacodis. Es decir, ellos habían creído, pero no tenían la experiencia de ser, para que se entienda, bautizados en el Ruajacodis. Vamos a ver qué dice Hechos 19, verso 1 al 7. Comen. Fíjense muy bien, la situación era grave, porque sin el Ruajacodis no podemos hacer nada. Ni siquiera hemos oído si hay Ruajacodis. Entonces dijo, ¿en qué pues hicieron Tebilot? Ellos dijeron, en el Tebilah de Yohanan. Dijo Shaul, Yohanan hizo Tebilah de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Yashu HaMashiah. Cuando oyeron esto, fueron e hicieron Tebilah en el nombre de la don Yashu HaMashiah. Y habiéndoles impuesto a Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruajacodis, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Ahora, eso es la importancia de mantener las manos en santidad. Bueno, en el verso once y en el verso doce, si tú gustas poner en tus apuntes, en primer lugar, creer en el bautismo, para que se entienda Tebilah en el Ruajacodis. Ser llenos del Ruajacodis, porque sin el Ruajacodis no podemos hacer nada. Sin Yashu HaMashiah no podemos hacer nada. Entonces, la unción para hacer prácticamente todo, todo, diría yo, tiene que venir de los Shamaín, del Ruajacodis. Ahora, en el verso once, vamos a ver que se hacían muchos milagros por medio, a través de las manos de Shaul, pero porque estaba lleno del Ruajacodis. Entonces, como número uno, recibir el Ruajacodis. Como número dos, los milagros. Nesmin en hebreo. Nes quiere decir milagro. Nesmin, milagros en plural. A ver el verso once. Y así a el ojín milagros extraordinarios por mano de Shaul. A ver todos el once. Amen. Y así a el ojín milagros extraordinarios por mano de Shaul. Si eso es en año nuevo, ¿cómo llegarás a medio año? Arrastrando totalmente la cobija. A ver todos el once. Amen. Y así a el ojín milagros extraordinarios por mano de Shaul. El verso dos se dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermeras se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, ¿qué hay de esto? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Sí, es real. Está en la Tanaja. Toda la escritura es inspirada por el Ruajacodis. Algunos autores que se atreven a veces a hacer ciertas traducciones o ciertas explicaciones dicen no, eso no puede ser posible, etcétera, etcétera. Ahora, para el Eterno todo es posible, todo es posible. Ahora, entonces, Tevilá en el Ruajacodis, milagros. Ahora, del verso 13 al verso 16, vamos a ver que hubo eventos extraños, pero que se están repitiendo mucho, 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 mucho en estos días. Del verso 13 al verso 16. Ahora, voy a explicar después. Sí, a ver, amen. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de la don Yashua Hamashia sobre los que tenían espíritus malos diciendo, los conjuro por Yashua, el que predica Shaul. Había siete hijos de un tal Ezefa, judío, jefe de los Juanín, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Yashua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, esos son los eventos extraños. Ahora, aquí dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, es decir, que el exorcismo es sacar al diablo o a los demonios con el poder del diablo. Yashua Hamashia reprenda eso. De eso acusaron a Yashua. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yashua Hamashia. Entonces, exorcismo quiere decir sacar a un demonio con el poder del mismo Hasatán. Yashua Hamashia le reprenda. Eso es lo que hacen los brujos. Va la gente con los adivinos. Y, por cierto, hoy, ¿cómo vi de templos, de espiritistas, de brujos? Aquí, en Tehuacán, se están aumentando mucho. Por cierto, hace tiempo, cuando veíamos películas relacionadas con la Biblia, con la Tanaj, veíamos cómo las personas en la película se metían a un lugar nada más. Había una cortina y atrás estaba la divina con su bola de cristal. Bueno, eso ya lo hay, pero a cantidades. Aquí, en Tehuacán y en todo el mundo. La gente va a consultar al brujo en lugar de acercarse a todo poderoso. Hay gente que no se puede embarazar, va a buscar a los brujos. Los brujos hacen un conjuro y quedan embarazadas, pero no por el poder del diablo. El que da la vida es Yashua Hamashia. La gente después tiene a su hijo y va a dar gracias con el brujo o le va a dar gracias al brujo porque ya tuvo al hijo. Pero aproximadamente al año, el Eterno se los quita. Son lecciones que vamos viendo con la práctica, ver tanta gente que busca ese tipo de ayuda. Entonces, aquí ellos intentaron invocar el nombre de Yashua. Y dice aquí, en el 15, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Yashua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y muchas veces nosotros hemos leído que cuando Yashua se acercaba a un hombre poseído, los demonios empezaban a gritar, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? El único que puede atormentar a los demonios es Elohim, no un hombre cualquiera. Por lo tanto, Yashua es Elohim. Sí, ahora, entonces, bautismo en el Ruaj HaKodes, para que se entienda, Tevila, milagros, eventos extraños, la liberación se hace con el poder del Ruaj HaKodes. La liberación se hace en el nombre bendito de Yashua HaMashiach con el poder del Ruaj HaKodes. Ahora, en el nombre bendito de Yashua HaMashiach. Ahora, en este mismo capítulo, hechiceros se convirtieron al Todopoderoso. Anótenlo, hechiceros se convirtieron a Yashua HaMashiach. Y eso va del verso 17 al verso 20. Y quemaron sus cosas, etcétera, se deshicieron de todo, aunque valía mucho dinero sus libros de brujería, de magia negra, pero quemaron todo. Vamos a leer, va a leer nuestro HaK del verso 17 al verso 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre de la don Yashua HaMashiach. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de la don. Ahora, pongan mucha atención, hay muchas enseñanzas, amados, algún día sacamos la cuenta ahorita, no me recuerdo, pero eran miles de miles de dólares. Pero la cuestión es esta, que ellos quemaron, porque está en la Tanaj, Deuteronomio 7, 25 y 26, y quemarás todo. No nada más romperlo, o menos regalárselo a otra persona, porque llega la maldición a otra casa. Hay que quemar las cosas que son del diablo, Yashua HaMashiach reprenda. Ahora, en el verso 20 aprendemos, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del adón. No dice, así crecía y prevalecía poderosamente el ministerio de Shaul. No, sino la palabra del Todopoderoso, ¿de acuerdo? ¿Amén? Pero muchos, desgraciadamente, en el mundo quieren ser vistos, aplaudidos, reconocidos, etcétera, y quieren que crezca su ministerio para ser populares, o tener fama, o tener dinero. No, en esta congregación no se busca eso. Ahora, hubo un tumulto, hubo un tumulto, y eso está del verso 23 al verso 41. No vamos a leer todo, tú lo vas a ver. Entonces, aquí dice, dice, en el verso 23, dice, bendito es el abacados, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, etcétera. Entonces, tienen un tumulto, y miren, lo que me llama la atención es todo, pues, pero el verso 34. Pero cuando le conocieron, que era Yehudí, todos a una voz gritaron casi por dos horas. Gritaron casi por dos horas. Grande es Diana de los Efesios. Y a su camasía reprenda a Hasatán. Los paganos no se cansan de adorar a sus dioses, a su Dios, el enemigo, el adversario. Los paganos no se cansan de gritar, de expresar su amor por su Dios. El mesiánico se queda muy corto en adorar al Todopoderoso. Debemos de aprender eso. Pero, ¿cómo se obtiene? ¿Yendo a una yeshiva o a estudiar? No. Todo va en orden. Lo primero es enamorarse del Todopoderoso, Yashua Mashiach, y ser llenos del Bajacodis. Y cuando la persona es llena del Bajacodis, entonces exalta con todo su corazón, su alma, su mente, su ser. Porque, como veremos en los estudios de las Parashot, está enamorado totalmente del que da la vida, del que da todo. Del que dio todo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la enseñanza es esta. Si los paganos gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios, ¿cuánto más nosotros debemos de gritar? Pero porque lo sintamos, no por hipócritas. Que el Eterno, Yahweh, es el Todopoderoso. ¿Puedes exaltar? ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadus! ¡Uf! ¡Bendito es Yashua Mashiach! Ahora, aquí algunos se convirtieron, fíjense muy bien la enseñanza, se convirtieron de la diosa Artemisa a Yashua Mashiach. Se convirtieron de la diosa Artemisa, que es una diablo, a Yashua Mashiach. Eso es lo que está sucediendo ahora. Nunca se trata de apenar a nadie. Por ejemplo, cuando yo dije el miércoles que nosotros tenemos ahora hermanos que fueron asesinos, y tú dirás, pero ¿cómo aceptan a esa gente? Te voy a explicar. En varios países había médicos que se dedicaban al aborto. ¿Eran asesinos o no? ¿No se oye? Eran asesinos. Hacían abortos. Ahora, arrepentidos, de veras, de corazón, llorando a más no poder, se dejaron ministrar, ministré a varios por teléfono, hicieron, lógico, teshuva genuino, entraron a todos los pactos. Y si yo dije, y lo vamos a ver mañana en la Parashah de Baikra, que no había ofrenda por un asesinato voluntario, o sea, que lo hicieran voluntariamente o premeditadamente más bien, Yahshua jamás ya cubre todos los pecados, todos los pecados. Entonces, estos ex-abortistas ahora son meshijim, y son hijos del Todopoderoso. Así los brujos igual, los brujos. Aquí la gente que adoraba al diablo por medio de la diosa Artemisa, convertidos a Yahshua Mashiach. Ahora, una vez que Shaul concluye esta misión, vamos a ver en Hechos 20, amados, vamos para allá. Vamos para allá a Hechos 20, y en el verso, en especial, el verso 37, me llena de mucho sentimiento. Miren, si tienen Hechos 20, verso 37, a ver, lea lo aj, o men. Entonces, hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaba. Tremendo, porque ya se despedía el varón. De Elohim, 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaban. Pero es que les enseñó muchas cosas, amados. Por ejemplo, el verso 35, en todo os he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras de la don Yahshua Mashiach, que dijo, muy dichoso es más, dar que recibir. Tremendo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Y es que muchos piensan que ponerse de rodillas, no debe de ser, que nada más debemos orar de pie. No, 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 no. Dice la Taná, que cuando venga Yahshua Mashiach, toda rodilla se doblará. Toda. Es humildad. Y entonces, el 37 hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaban. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo, sigue siendo un ejemplo, mas no idolatramos nada. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, él escribió estando preso en Roma, y ya lo habíamos platicado, vamos a Hechos 28, Hechos 28, en el verso 30, y ahorita entramos de lleno a los conceptos de la carta, Hechos 28, 30, homenaje. Y Shaul permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Ahora, vamos a ver los motivos de la carta, lo anterior ya lo ministré, vamos a ver los motivos de la carta. El número uno, porque siempre hay motivos, el número uno, cuidarse de los malos maestros de afuera. Fíjese, ese es el motivo número uno de la carta, a los Efesios. Cuidarse, no de los maestros, no, 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 de los malos maestros y de afuera. Y el número dos, vamos con el número dos, y cuidarse de los que enseñaban cosas perversas, o sea, herejías, en pocas palabras. Entonces, lo primero es cuidarse, el motivo de la carta es cuidarse de los malos maestros y que fueran de afuera, vale la redundancia. Y luego, de los que enseñan, cuidarse de los falsos maestros o de los malos maestros que enseñaban cosas perversas, o sea, herejías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si estando, cuando estaba Moshe, eso lo vamos a ver después, pero ya lo hemos ministrado, cuando estaba Moshe, él dijo, yo sé que cuando yo parta, dijo Moshe, ustedes se van a desviar. ¿Sí está eso? ¿Sí está? Omen. Entonces, en este caso, Shaul, como no estaba presente, sabía que iban a entrar lobos rapaces. Siempre sucede eso, hasta la fecha, hasta la fecha, hasta la fecha. Ahora, Hechos 20, verso 29, 30. Sí, búsquenlo, por favor. Hechos 20, 20, 29, 30. ¿Sí lo tienen? Hechos 20, verso 29 y 30. Aj, omen. Porque yo sé que después de mi partida, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar así a los tamirín. Esto es hasta la fecha, hasta la fecha, es más, en estos días, en estos días. No importa que digan que somos exagerados, y demás, no importa eso, a mí no me interesa eso, a mí me interesa que el nombre del Eterno no sea vituperiado entre los goyim. A mí me interesa la misión que el Eterno nos dio a cada uno, al menos a mí, a hablar, no callar, y que las almas lleguen a los pies de Yahshua Mashiach. Que no se haga negocio con la palabra, que no se lucre con las almas. exhortar a un hermano, exhortar a un hermano no es ser malo, exhortar a un hermano es bueno. Si se exhortaba, yo decía, les explicaba, se nos exhortaba en la primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, se exhorta, en el caso de los hospitales, a los alumnos de medicina. No, 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 jovencito, así no, así no se hace, se hace así. ¿Cuánto más a alguien que va para vida eterna? Pero no es, eso lo confunde con falta de amor y tontera y media. No, amados, se exhorta, yo les he dicho esto, porque te exijo, porque te amo, te exijo. ¿Te lo he dicho? ¿Sí o no? Entonces, si te amo, si no, ¿qué me importara tu vida? Pero me importa, bendito es el abacadoz. Ahora, dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Cuando alguien deja entrar un lobo rapaz es porque la misma persona también está en pecado. Y voy a ser claro en esto, o sea, si alguien está en pecado, no disierne, deja entrar un lobo rapaz. Entonces, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas, o sea, de vosotros mismos, ni siquiera de los de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas, perversas. Imagínate, perverso es cualquier cosa que sea notora, para arrastrar así a los discípulos, a los discípulos. Entonces, lo que invitan es apartarse del rebaño, los malos, es apartarse del rebaño. como yo estaba comentando con un amado Saquen de Taquihila, cuando alguien dice, no sigan al hombre, hombre, no sigan al hombre, pero entonces, ¿por qué dice? Síganme a mí, o vénganse conmigo, no que no hay que seguir al hombre, o sea, aquí no seguimos al hombre, seguimos a Yahshua, y que yo te ministré Torah es otra cosa, y nos gozamos, y todos somos ajim, aunque haya diversos grados de autoridad que el eterno dispuso así y se acabó, no hay problema por eso. Ahora, ¿qué es lo que Shaul en la carta a los Efesios plasma como idea principal, digamos? ¿Por qué felicita, y lo vamos a ver, de una manera especial a los Efesios? Anoten esto, la Kehila de Éfeso tuvo éxito, por así decirlo, tuvo éxito en mantener a raya a los falsos maestros. Que Yahshua Jamashé nos diga lo mismo. Es decir, que la Kehila de Éfeso tuvo, ellos tuvieron éxito porque se unieron como hermanos, como ajim en Yahshua Jamashé, tuvieron éxito en mantener a raya a los falsos maestros, como diciendo, de aquí no pasas. ¡Aleluya! Para eso se necesita siervos ungidos, no temerosos, no Jezabel, es lógico, y gente que ame de veras al eterno y que seamos un cuerpo en Mashiach. Vamos a Apocalipsis 2, verso 2. Vamos para allá, amados. Fíjate lo que dice Yahshua Jamashé a Éfeso. Vamos para allá. Ya está ministrado el libro de Apocalipsis de Gizgalut. Amén. Bueno, váyanlo viendo por los diferentes alojadores de audios porque ahorita hay una cosecha bastante fuerte, bendito, es el abacados. Efesios 2, 2, pero fíjense, vamos a leer desde el verso 1 y el verso 2. Omeinah. Escribe el malaj de la Kijilá en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete menorot de oro dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser Shalajin y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahí está, ahí está, es la misma Kijilá pero muchos, vamos, a veces como que no se ve como si fuera otra Kijilá, no, no, es la misma. Ahora, lógico que Shaul escribe mucho después, el año, en qué año fue escrita la carta, ahí lo tienes, 62 y entonces hasta esa fecha serían firmes, nada de falsos maestros, nada. Igual vamos a hacer acá, tenemos que seguir igual y aún mejor, aleluya, amen, no, no menciones el nombre, el nombre es Hashem, no, fuera de acá, fuera de acá, ya lo comprendimos, vamos, hay hasta un audio, pero como la gente no se pone a estudiar, hay un audio que se titula el libro de memorias, ¿ya lo escucharon? Escúchenlo, anótalo, escúchalo, el libro de memorias, el que invoque su nombre, a ver, todo el que invocara el nombre del abacado será salvo, hay que invocar su nombre, aleluya, entonces hasta la fecha, en esa época que escribió Shaul, ellos se habían mantenido firmes, desgraciadamente había algunos pecados, para algunos, se habían olvidado de su primer amor, mira, dice el verso 3, estamos en Apocalipsis 2, verso 3, si has sufrido, si me siguen la vista, en la vista, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que no oigamos eso, de los labios benditos, de Yahshua Mashiach, de qué sirve entonces, mantener a raya, a los falsos maestros, si el amor, que debe uno tener, por el abacado, se va enfriando, nada de que dejas de orar, hay que orar más, hay que ayunar, hay que postrarse, hay que buscar al eterno de madrugada, amén, ayer, por ejemplo, en lo personal, les platico esto, yo ya estaba muy cansado, acabé ya muy cansado de trabajar, y ceno algo ligero, voy a la cama, hice ya mi tefila, desde luego, y entonces, no, no podía yo dormir, pero no era insomnio, es que el eterno, quiere hablar con nosotros, y entonces hablar, eso ya lo he minimizado, y empezamos a hablar, él nos empieza a hablar, más bien, ahora, esta carta, vamos para allá, para los efesios, vamos para allá, amados ajín, y entonces reciben indicaciones, vas a hacer esto, quiero esto, demando esto, sí, ya va, aleluya, amén, esta carta, empieza, y termina con, amor, de acuerdo, o sea, todo habla, empieza la carta, y termina, con amor, bueno, y las demás, no, en especial, esta carta, así está, miren, vamos a leer, el verso, del verso 4, al capítulo 1, de Efesios, capítulo 1, verso 4, al 6, a veraj, omen, según nos escogió, en él, antes de la fundación, del mundo, para que fuésemos, amor, claro que es amor, entonces, anoten esta carta, empieza con amor, puedes decir, Efesios, ponen en tus apuntes, Efesios, capítulo 1, verso 4, al 6, ahora, termina con amor, Efesios 6, y el verso 23 y 24, que son los finales, amados, Efesios 6, versos 23 y 24, si, amén, y amor con fe, de lojín, y de la don Yahshu HaMashiach, la gracia sea, con todos los que aman, a nuestro don Yahshu HaMashiach, con amor inalterable, amén, aleluya, amor inalterable, a ver, repite eso, amor inalterable, amor inalterable, más fuerte, amor inalterable, o sea, que todos hemos estado, sanos, y nuestro amor sigue, igual, y aún más al eterno, a veces estamos, hemos estado enfermos, y nuestro amor, sigue aún más fuerte, a veces has pasado tú, ciertas pruebas, etcétera, has perdido tu trabajo, etcétera, etcétera, y tu amor, sigue inalterable, te han difamado, te han hecho esto, y tu amor por el eterno, sigue inalterable, aleluya, a veces, fíjate, porque es muy importante, amados, preciosos, por favor, mucha atención, a veces, alguien te hizo daño, pero tu amor por el eterno, sigue inalterable, o sea, que el amor debe ser inalterable, amarle cada día más, y mejor, aleluya, así debe ser, bendito es el abacados, ahora, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, el capítulo 1, brajot, bendiciones, nada más, en el capítulo 1, todo es bendiciones, o sea, regalos que recibimos, del abacados, de eso habla el capítulo 1, de Efesios, brajot, puras bendiciones, o verajot, de acuerdo, amén, ahora, nuestro amado Agba, va a ir leyendo, y en la medida de lo necesario, iré interrumpiendo, no por falta de educación, sino para ministrar, amén, Shaul, Shaleak de Yashu HaMashia, por la voluntad de Elohim, a los kadoshim y fieles, en Yashu HaMashia, que están en Efeso, gracias y shalom a vosotros, del Elohim nuestro Abba, y de la don Yashu HaMashia, bendito sea el Elohim y Abba, de nuestro don Yashu HaMashia, que nos bendijo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Mashiach, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos kadoshim, y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Yashu HaMashia, según el puro afecto de su voluntad, para exaltación del esplendor de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos retención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, ahora, en quien tenemos retención por su sangre, propiciación, si recuerdan ese tema, a ver, fíjense muy bien, propiciación, repite conmigo, propiciatorio, caporet, cubrir, cancelar, y de ahí viene, kipur, la palabra, cuando decimos yon kipur, ¿sí? a ver, propiciación, la propiciación es que el eterno fue propicio a nosotros, propiciatorio, el arca, ¿sí recuerdan? sí, propiciación, aleluya, ahora, cubrir, cancelar, etcétera, y de ahí viene, de la palabra caporet, sí, kipur, que es cubrir, aleluya, a ver, ¿quién lo había analizado así? exaltamos a la vaca 2, vamos a aprender más todavía, caporet, cubrir, y yon kipur, por eso nos gozamos en yon kipur, perdón de pecados ya, amén, aquí no, benditos, aquí no hacemos aplaudir por aplaudir, no, no, no aplaudimos así nada más, no, es que es un mandato, es una mitzvá, batir las palmas, y lo entonces batimos para el eterno, ahora sigue, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así es que están los shamaín, como los que están en la tierra, en él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido prestiginados conforme al propósito, del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para exaltación de su esplendor, nosotros, los que primeramente esperábamos en Mashiach, ahora aquí hay un error en la traducción, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 13, la besorá de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con la promesa del Bajacodes, y las arras no aparecen en el original, sino es más bien, otra vez un recordatorio de la promesa, el verso 14, es al que quería llegar, y la promesa de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para exaltación de su esplendor, entonces donde diga arras, mejor ponle promesa, ¿de acuerdo? ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos están despiertos? Y el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adon Yahshua Mashiach, y de vuestro amor para con todos los Kadoshim, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adon Yahshua Mashiach, el Abad de Esplendor, os dé espíritu, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación, en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza, a que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su esplendor, de su herencia, en los Kadoshim, y cuál la superinminente grandeza, de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, levantándole de los muertos, y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo un hombre, que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la que gilá, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. Entonces, este capítulo uno habla de bendiciones, sobre bendiciones, bendiciones, sobre bendiciones, por ejemplo, dice el 17, para el hujim de nuestro Adon Yahshua, el Abad de Esplendor, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación, en el conocimiento de él, o sea, que nos dé más de su Ruajacodis, bendito es el Abad de Dos, capítulo dos, el capítulo dos habla de unidad, ejad, o sea, ejad, unidad, que no estemos unos por acá, otros por allá, no, sino que estemos unidos, unidos, habla de unidad el capítulo dos, sí, de acuerdo, y es que vendrá la unión de las dos casas, sí, todavía no, todavía no, todavía falta un poquito, un poquito, todavía no, aunque ya lo ministré, cuando te diga un Yehudí, y bendecimos a la amada casa de Judá, ya creí yo en Yahshua, o en Yeshua, ya expliqué eso, que a ver, en qué Mesías ya creyó, porque si va a morir, según ellos, la mayoría, o sea, piensa eso, entonces no estábamos hablando, del verdadero Mashiach, sí quedó clara esa lección, capítulo dos, Amen, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entonces, la desobediencia, fíjense, contra la rebeldía, mañana que veamos la parasha Baikra, contra la rebeldía, no había ofrenda, hasta la fecha, o sea, Yahshua HaMashiach, perdona todos los pecados, pero si alguien, no quiere someterse a la Torah, es un rebelde, no le, su sangre no le puede cubrir, no es que no alcance para cubrir, pero es que la persona quiere seguir sirviendo a HaSatán, por medio del pecado, no sé si me di a entender, sí, entonces, a ver, ese espíritu, el cual es de HaSatán, Yahshua HaMashiach, opera en los hijos de desobediencia, sigue el tres, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, o sea, pasado, pero ya, ahora ya no, sigue, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y fíjate muy bien, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y sobre eso vamos a estar tratando más, pero el Ojim, que es rico en compasión, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracias soy salvos, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Yahshua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Yahshua HaMashiach, porque por gracias soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don del Ojim, no por obras para que nadie se exalte, eso ya lo hemos ministrado, no soy salvo por guardar exactamente bien el Shabbat, que tenemos que guardarlo bien, no, no, nadie sería salvo, somos imperfectos todos, todos somos imperfectos, pero el Eterno es perfecto, bendito es su nombre, siga, porque somos hechuras suyas, creados en Yahshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales el Ojim preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, ¿cuáles obras preparó de antemano? la Torah, la Torah, anótenlo ahí en su Biblia, en su Tanaj, o en sus apuntes, porque somos hechuras suyas, creados en Yahshua HaMashiach, para buenas obras, ¿cuáles? las mitbot, los mandamientos, las cuales preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, ¿cuál? la Torah, él preparó la Torah, para que anduviéramos en la Torah, aleluya, amén, once, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo, estaba HaMashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y sin elogín en el mundo, entonces, cuando alguien traduce mal, o más bien quiere entender mal, ah bueno, entonces, la circuncisión, ya no, eso ya lo hemos platicado, de mucho, mucho, dice el 12, en aquel tiempo, estaba HaMashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, y ajenos a los pactos de la promesa, y uno de ellos, es Bereishiv 17, ya lo acabamos de ver, en este miércoles, la Brit Milah, sin esperanza, y sin elogín en el mundo, 13, pero ahora, Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, por la sangre de Yahshua HaMashiach, porque él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación, aleluya, ahora, porque está diciendo esto Shaul, porque él estaba hablando, a la casa de Israel, que se había paganizado, él estaba hablando, a quien, a la casa de Israel, que se había paganizado, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, no dice la Torah, dice la ley de mandamientos, expresados por hombres, mandamientos rabínicos, para que se entienda claro, para crear en sí mismo, de los dos un solo, y nuevo hombre, haciéndola Shalom, y mediante el madero, reconciliar con el ojín, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades, y vino y anunció, las buenas nuevas de Shalom, a vosotros que estabais lejos, y los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo ruach, al Abba, así que ya no sois extranjeros, ni advenerizos, sino conciudadanos, de los kadoshim, y miembros de la familia del ojín, edificados sobre el fundamento, de los shalejim y profetas, siendo la principal, piedra del ángulo, Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un mishkan, kadosh en el Adom, en quien vosotros también, sois justamente edificados, para morada del ojín, en el Ruach HaKodesh, Aleluya, capítulo 3, habla de fortalecerse, entonces, primero Brajot, segundo unidad, ya vamos entendiendo, tercero, amados ajín, fortalecerse, fortalecerse, no dejes de orar, no dejes de ayunar, aparta un tiempo, siempre, para orar, fortalecerse, 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 Aleluya, amén, hay gente que invierte, cinco horas en el gimnasio, nosotros invirtamos ese tiempo, en hacer tefilá, amén, no quiere decir, que no hagamos ejercicio, pero, el ejercicio, para poco aprovecha, dice Shaul, no dice que para nada, capítulo 3, amén, por esta causa, yo Shaul, prisionero de Yahshua HaMashiach, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, de la administración, de la gracia del ojín, que me fue dada, para con vosotros, que por revelación, me fue declarado, el misterio, como antes, lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual, podéis entender, cual sea mi conocimiento, en el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones, no se dio a conocer, a los hijos de los hombres, como ahora, es revelado, a sus cadoshins, y profetas, por el roja coles, que los gentiles, son coherederos, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes, de la promesa de Mashiach, Yahshua, por medio de la besorada, entonces está hablando, de la casa de Israel, todo el tiempo, de la casa de Israel, porque Shaul, fue enviado, a la casa de Israel, Yahshua HaMashiach, vino, a buscar las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, Siga, de la cual, yo fui hecho, ministro, por el don, de la gracia de Elohim, que me ha sido dado, según la operación, de su poder, a mí, que soy menos, que el más pequeño, de todos los cadoshins, me fue dada, esta gracia, de anunciar, entre los gentiles, la besorada, de las inescrutables, riquezas de Mashiach, y de aclarar, a todo cual, sea la dispensación, del misterio escondido, desde los siglos, en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, de Elohim, sea ahora dada a conocer, por medio de la Kejilá, a los principados y potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Mashiach, Yashua, nuestro don, en quien tenemos seguridad, y acceso, con confianza, por medio de la fe, en él, por lo cual, pido, que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales, son vuestro esplendor, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Abba, de nuestro don Yashua, Mashiach, de quien toma nombre, toda familia, en los Shamaín, en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas, de su esplendor, el ser fortalecidos, con poder, en el hombre interior, por su roja acodes, ahí está la fortaleza, a ver todos, el 16, amados, aquí, Amen, para que os dé, conforme a la riqueza, en su esplendor, por su roja acodes, exacto, sí, 17, para que habite Mashiach, por la fe, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, y cementados en amor, seáis plenamente capaces, de comprender, con todos los kadochín, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer, el amor de Mashiach, que excede, a todo conocimiento, para que seáis, llenos, de toda la plenitud, de lo jim, y aquel, que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, de lo que pedimos, o entendemos, según el poder, que actúa en nosotros, a él se esplendor, en la quejilá, en Yahshua Mashiach, por todas las edades, por los siglos, de los siglos, Amen. Ahora, si tú escuchas varios audios, que se han grabado ya, o ves los videos, vas a encontrar ya, muchas cosas ministradas, de esta carta, de esta carta, por ejemplo, cuando dice, dice, bendito es el abacador, el 18, seáis plenamente capaces, de comprender, con todos los kadochín, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor, de Yahshua Mashiach, que cede a todo conocimiento, entonces, escuchen los temas, de profundidades del alma, y profundidades de la mente, todos esos temas, ya está explicado todo eso, va más allá, de lo que nos podemos imaginar, yo les invito, a que escuchen los audios, otra vez, porque ya hay muchas cosas, explicadas, por ejemplo, en el verso 10, para que la multiforme sabiduría, de lo jince, ahora dada a conocer, por medio de la queguilá, a los principados y potestades, en los lugares celestiales, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? o sea, nosotros le vamos a enseñar, a los malajín, entonces, yo les pido, que vuelvan a estudiar, todos esos audios, ¿de acuerdo? ¿sí? ¿comen? bendito es el abacador, por ejemplo, a ver, pondré un ejemplo, valga la redundancia, los malajín, no saben todo, el único que sabe todo, es el eterno, él sabe todo, él creó todo, entonces, hay cosas, que, que los malajín, no saben, saben muchas cosas, pero no, no saben todo, no sé si me di a entender, a ver, por ejemplo, cuando fue, ejecutado en el madero, nuestro don, ya su hama, los malajín, no entendieron muchas cosas, no es que yo me crea más, nosotros somos menores, que los malajín, salmo 8, sino que no entendían muchas cosas, el plan de lojín, a eso se refiere el misterio, ¿de acuerdo? ¿sí? Ahora, el capítulo 4, conducta de la quejila, vamos a ver qué conducta tiene que tener la quejila, la conducta de la quejila, bueno, entonces, vamos a ver, si estamos bien, o estamos reprobados, vamos, yo pues, preso en el adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados, entonces, para empezar, tenemos que ser dignos de la vocación, o sea, para lo que fuimos llamados, si nos decimos mesiánicos, no demos mal testimonio, a ver, hago un paréntesis, miren, uno de los pecados que el eterno toma, pero muy, muy en serio, es que el nombre de él se habla asfemado por los gentiles, por el mal testimonio de un mesiánico, a ver, pondré un ejemplo práctico, y después lo vamos a ver, cuando el rey David peca, hizo Teshuva y se arrepentió, pero cuando el rey David peca, se lo dice el profeta Natán, y antes de que siquiera David hiciera otra cosa, él dijo, eso ya te lo ha perdonado, Elohim, después lo vamos a llegar a ver, en una parasha, eso ya te lo ha perdonado, Elohim, pero por tu culpa, el nombre del Todopoderoso, va a ser blasfemado entre los gentiles, es decir, en pocas palabras le dijo el profeta, y no estoy hablando mal del rey David, del eterno Melibre, estoy diciendo lo que dice el Atanaj, cuando él dice, el profeta Natán, parafraseando, cuando los gentiles se enteren, de todo lo que hiciste, el nombre del eterno va a ser blasfemado, por lo tanto, el hijo, va a morir, no sé si me doy a entender, a ver, le perdonó, todo, pero no, él tomó al hijo, por así decirlo, no a cuenta, porque a él no se le puede pagar nada, pero tomó a cuenta al hijo, por la difamación, o las blasfemias, del nombre, que el nombre del eterno sería vituperado, por aquel pecado que había cometido el rey David, después lo vamos a ver, ¿quién ya lo leyó? a ver, sí, así está, entonces desde antes, siquiera que el rey David dijera otra cosa, él ya había sido perdonado, porque el eterno ve el corazón, pero el problema es, cuando por la culpa de un mesiano, o que se diga mesiánico, o mesiánica, el nombre del abacadoce es vituperado entre los gentiles, por eso nosotros debemos de comportarnos dignamente, como fue nuestro llamado, somos mesiánicos, comportarnos bien como mesiánicos, dar buen testimonio aquí, dentro de la queila y afuera, aleluya, más que es año nuevo, y vámonos, sigue, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del roja kodesh, en el vínculo de la shalom, un cuerpo y un roja kodesh, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un adón, una fe, un solo tebila, un elohim y haba de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Mashiach, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, eso ya está explicado en varios audios, para no profundizar, simplemente lo que quiero decir aquí, es que en este capítulo 4, aparte de la conducta de la queila, debe de ser así, en unidad, y en amor, sigue, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero, las partes más bajas de la tierra, el que descendió, es el mismo que también subió por encima, de todos los cielos, para llenarlo todo, y eso está en el audio del infierno, para que se aprenda más, sigue, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los kadoshim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, entonces para eso son los llamados, no para presumir, sino para que sirvamos al eterno, a través de los hermanos, sigue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error. Esto es muy importante, que no seamos llevados como niños, seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, cualquier pelado, oye, ahora es esto, ah, si es eso, si no, si ya se te ministró, si ya se te ministró, pues tú no te dejas engañar, ¿es así? A ver, ese bello grupo, ¿es así? ¿Ese bello grupo es así? ¿Este bello grupo es así? Allá, a través de internet, amados, ¿es así? Omen, ya se te enseñó, y tú sigues estudiando y estudiando, entonces no viene cualquiera, y te envuelve con sus doctrinas falsas, sigue, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Amashiah, aleluya, fíjate como dice, sino que siguiendo la verdad, la verdad es Yahshua, yo soy el camino, la verdad y, y, la vida, sigue 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, todos el 17, omen amados, esto pues digo y requiero en el Adón, que andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y es que hay gente que ni siquiera se sabe, los seis temas, los seis temas básicos que damos aquí, porque es la Torah, el Shabbat, el nombre del Eterno, las fiestas, etcétera. Entonces, si no se saben siquiera eso y quieren aprender otras cosas, van a tropezar. Aprendamos primero lo básico, no se va del kinder a la universidad, no, 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 aprendamos lo básico y entonces ya después, si alguien viene con una doctrina, permíteme tantito, esto no es así, esto no es así, pero desgraciadamente la gente se deja engañar por sus propias concupiscencias, su propia vanidad y demás, sigue. Teniendo el conocimiento, teniendo el entendimiento tenebrecido, ajenos de la vida de los jim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está la respuesta, por la ignorancia, no saben, y entonces llega cualquier pelado y les dice, perdóname así, saben que es que es año nuevo y se ven venir unas cosas tremendas, ya inició el año, es así, y entonces vendrá la luna roja en quince días y no nos soltemos del talí de Yahshua, no seamos insensatos, entonces alguien es ignorante, por eso dice que no vaya a ser un neófito, porque un nuevo en la fe va a ser puras tonteras, es como si ponemos a un estudiante de anatomía a operar, el eterno no es libre, va a ser puras barbaridades, cada quien, cada quien, según vayamos aprendiendo, entonces, por la ignorancia, subraya eso, amados, eso, subraya, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por su vanidad, por su orgullo, eso es, amados, no es otra cosa, bendito es el abacados, siga. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez, toda clase de impureza. Y así es, no falla esto, es que es la palabra del eterno, son ignorantes, y después están viendo pornografía, eso es, no falla, no falla, bendito es el abacados, siga. Mas vosotros, no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído, y habéis ido por él enseñados, conforme a la verdad, que está en Yashu HaMashiach. A ver, todos con gozo, el 20 y el 21, amados, Amén. Aleluya. Yashu HaMashiach es, es todo, él nos habló con amor, nos habla con amor, a través de su palabra, tú sientes su roja codis, y él dice santidad, y se acabó. Amén. Aleluya. Sigue el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es muy importante. A ver el 22 todos, Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este verso, podríamos pasarnos muchas horas explicando esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no volver a los pecados anteriores, no, ni de chiste, ya se acabó, se acabó, bastante ofendimos al Eterno, cada uno con sus pecados, empezando por mí, lo ofendimos mucho, ya no, ya jamás, es así, ¿verdad? No seguir con lo mismo y tonteras, etcétera, etcétera, qué terrible esto es. Sigue. A ver todos con gozo el 24 como es hoy, Año Nuevo, Omeim. Sigue. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya, hablando verdad. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto ya lo he ministrado, no te enojes, si tienes alguna diferencia con tu esposa, habla, ya lo he ministrado, hablen, resuelvan el problema, porque si no el enemigo gana ventaja, está en el 27, sigue. Ni deis lugar al enemigo, el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis a los jacodes del ojín, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, como el ojín también os perdonó a vosotros en Yashu HaMashiach. Aleluya. Ahora, cuando se estaba en el mundo, se hacían promesas cuando era Año Nuevo, ¿o no? O sea, me refiero al Año Nuevo Romano, eso ya nosotros no, 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 no. Voy a bajar de peso, al contrario, se sube más. Voy a hacer esto, no, no, voy a estudiar esto, no se acaba. Voy a estudiar el otro, no, no se acaba. Pero esto, lo vamos a leer hoy, ¿por qué no? Como un propósito. O sea, siempre hay, miren, es que no es, no es volver a las prácticas de antes, pero el Eterno quiere que empecemos bien este año. Él quiere que seamos limpios, puros, que no digamos mentiras, que nos bendigamos, que no digamos groserías, que no veamos cosa mala, etcétera, entonces vamos a leer el 28 al 32, lo van a leer el 28 al 32, como un propósito de año nuevo. Oiga, pero eso es anterior. Mira, te hace falta quitarte lo lepero. Aleluya. ¿Sí o no? Te hace falta quitarte que todavía te desesperas, te hace falta quitarte que todavía se te va la vista. ¿Sí o no? Te hace falta que amarres la lengua. Te hace falta, entonces vamos a hacerlo. El que no quiera, no lo haga. Pero yo creo que todos deseamos cambiar. Para bien. A ver, todos del 28 al 32, con ánimo, con alegría, con fuerza, con amor al abacador. Somén. Que le gustaban como un demás, sin una palabra, haciendo con sus manos un poder de lleno, para que tenga que un amigo de la fe de la sociedad. ninguna palabra, por mí la sangre de su boca, sin una desesperada, en la desesperada, A mí le da la gracia a los pies, no me se hagan cuando deje de mí, con el cual mis deseados, para que venga la desesperada, ¡Fuerte! 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 Aleluya Ahora Sierra Dutanac Toda Gaba ¿Te parece un buen propósito de año nuevo? Sí ¿Exaltamos a la vaca 2? Toda Gaba vaca 2 Ahora vamos a ponernos de pie El Sidur va a seguir No nos vamos a desconectar Hoy es Rosjodes pero es Shabbat Entonces nos vamos a seguir así Nada más con el puro culto Bendito es la vaca 2 Vamos a ponernos de pie Siempre nos hace falta algo En el sentido de crecer A todos, empezando por mí A todos, somos imperfectos Vamos camino a perfección en Yahshua Mashiach Entonces yo creo que no vamos a hacer una oración especial Tú mismo lo acabas de leer Amado Ag Acá, acá, Jod, allá Yo mismo lo acabo de leer Entonces No hace falta más que decirle Sí, Abba Kados Lo haremos Abba Kados Toda Gaba por tu ministración de tu palabra Abba Kados Porque Shaul ministraba tu bendita Torah Tu amor bendito Yahshua Mashiach Abba Tú eres bueno Abba Kados Abba Yo te pido que en este inicio de año Como marca la bendita Torah En Ishamot 12, verso 2 Tú bendigas este bello rebaño De la quejila local y mundial Bendice desde el más grande Hasta el más pequeñito Sea hombre, sea mujer Bendice los Abba Kados Guárdalos de todo mal Guárdalos de todo lo que ha de venir De temblores, terremotos, huracanes Abba Kados Cuando el mar se salga de su cauce Abba Kados Y los ríos se salgan de su cauce Guarda todos mis amados Ajín Guarda su espíritu Su alma y su cuerpo Abba Guarda sus bienes Tú dirás Abba Kados Cuando será el día de salir Abba Tú eres bueno Y tú rajen para siempre Lleva rechecha Adonai Yahweh Veishmerecha Yer Adonai Yahweh Pana belela Vichunecha Issa Adonai Yahweh Pana belecha Vichunecha Veashelecha Shalom Veshen Gadot Yashu HaMashiach Azui Kavule Munach Omen Veomem Veshen Gadot Yashu HaMashiach 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 Veshen Gadot Yashu HaMashiach